Música Muy buenas y bienvenidos al primer vídeo que nos va a permitir repasar la historia de España de segundo de bachillerato. Es conveniente recordar que esta clase y las siguientes no agotan el temario de la asignatura. Lo que se pretende con ellas es dar una visión general del temario y, a su vez, incidir en los puntos claves del mismo. Y hoy toca hablar de la prehistoria en la península ibérica. Así que vamos allá. ¡Comenzamos! El primer aspecto en el que nos detendremos es la cronología de la prehistoria. Tradicionalmente se han distinguido tres grandes etapas dentro de este periodo. El Paleolítico, que llegaría hasta el 6.000 a.C., el Neolítico, del 6.000 al 2.500 a.C., y la Edad de los Metales, del 2.500 al 218 a.C. A su vez, dentro del Paleolítico distinguimos tres periodos. El inferior, que llegaría hasta el 100.000 a.C., el medio, del 100.000 al 35.000 a.C. y el superior, del 35.000 al 6.000 a.C. En lo que respecta al Neolítico, no vamos a establecer ningún tipo de división interna. Sin embargo, es bueno tener en cuenta la existencia de un periodo que denominamos Mesolítico y que los expertos sitúan entre el 9.000 y el 6.000 a.C. y es el tránsito del Paleolítico al Neolítico. Por último, en la Edad de los Metales distinguimos el Calcolítico, del 2.500 al 1.700 a.C., la Edad del Bronce, del 1.700 al 800 a.C. y la Edad del Hierro, del 800 al 218 a.C. Esta clase abarca la historia peninsular en esos periodos, con excepción de la Edad del Hierro, que será objeto de estudio en el próximo vídeo. Los restos dominidos más antiguos hallados en la península ibérica datan de hace 780.000 años. Estamos hablando del lomo antecesor, encontrado en Gran Dolina, en el yacimiento de Atapuerca. Además, en la Sima de los Huesos se han hallado restos de 32 individuos datados en unos 400.000 años de antigüedad. Los investigadores los han clasificado como Homo elderbergensis, una especie que se situaría en el tránsito del lomo antecesor al lomo neardentalensis. Tras el antecesor y el lomo elderbergensis, las dos últimas especies de homínidos que aparecieron en la península ibérica fueron, en el Paleolítico Medio, el Homo neardentalensis, en torno al 100.000 a.C. y en el Paleolítico Superior, el Homo sapiens, en torno al 35.000 a.C. Este último ya era un ser humano con rasgos físicos similares a los actuales. Además, era capaz de crear instrumentos de cierta complejidad y expresar creencias mediante rituales funerarios y pinturas rupestres. La primera etapa del Neolítico Peninsular se inició en el 6.000 a.C. y dentro de ella destaca el desarrollo de la cultura de la cerámica cardeal, de especial importancia en Cataluña, Levante y Andalucía. Mientras que la segunda etapa del Neolítico Peninsular se inició en el 4.000 a.C. De ella destacan tanto los asentamientos en el Cantábrico y en las dos mesetas como la cultura de los sepulcros de fosa en Cataluña. Ahora bien, si por algo destacó el Neolítico fue por la aparición y desarrollo de la agricultura y la ganadería, que permitieron la sedentarización de los grupos humanos. Como su nombre indica, el principal rasgo de este periodo fue el uso del metal en los utensilios y herramientas cotidianas de los grupos humanos. En el Calcolítico destacaron la cultura de los millares y la cultura del vaso campaniforme. La primera de ellas se desarrolló entre el 2500 y el 1800 a.C. en los territorios de la actual Murcia y Almería, mientras que la del vaso campaniforme tuvo lugar entre el 2200 y el 1700 a.C. en la cuenca del Guadalquivir, el Tajo y también en Cataluña. Del Calcolítico también es importante señalar la existencia de monumentos megalíticos y de entre ellos cabe destacar la importancia de la cultura talayótica que se desarrolló en torno al 2000 a.C. en las Baleares. Finalizamos esta primera clase con una mención a dos culturas de la de del bronce, la de Largar y la de los campos de urnas. La cultura de Largar se desarrolló en Almería, Murcia, Jaén y Granada entre el 1700 y el 1400 a.C. Mientras que la cultura de los campos de urnas encontró su zona de desarrollo en la parte nororiental peninsular entre el 1100 y el 750 a.C.